Espera, muy bien. Haz esto. Ahí, ahí, ahí. Un poco esto. Muy bien, Pablo. Así, super. Mami. Mamá. Mam. Mamichi. Mamaita. Muta. No olvidas. Mamita. Mami. Mamá, ya te voy a lobir. Madre. Mamuchi. May. Aña. Mamiti. Mer. Mama. Mamitos. Hay muchas formas de decir mamá, pero ninguna para expresar lo mucho que las queremos. Feliz Día de la Madre. Mamá. 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 Mamá.